Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablarte de cómo puedes viajar y ganar dinero al mismo tiempo. Aprovecho que es verano en el hemisferio norte y te digo cómo puedes viajar y además ganar dinero. No te vayas, va a ser un vídeo súper rapidito para que no pierdas demasiado tiempo y sepas cómo hacer esto que te estoy diciendo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, viajar y ganar dinero no es tan complicado como parece, sobre todo si das con el lugar correcto. Uno de los lugares correctos es este. Mira, esta página se llama worldpakers.com No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces, worldpakers.com y en worldpakers tú puedes ganar dinero mientras viajas. Esto es un sorteo, quieres bajar un billete de avión, bla, 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 bla. Eso no es de lo que te quiero hablar. Yo te quiero hablar de esto. Viaja, colabora e impacta. Viaja como voluntario, con seguridad, vive experiencias transformadoras y genera un impacto positivo. Únete a la comunidad, cómo funciona, viaja colaborando con anfitriones. Ojo, los anfitriones son los sitios a donde tú vas a llegar. Atento, aquí tú viajas a cambio de alimentación y comida y trabajo. Tienes que trabajar. Esa es una parte del trato. Vas a tener un trabajo como si fueras una persona nativa. Tienes un horario de trabajo y después ya tienes tiempo libre. El alojamiento y la comida ya la tienes. Tú únicamente tienes que pagar los gastos de traslado, lo cual está muy bien. Es una comunidad que tiene mucha historia, 9 años, más de 150.000 reseñas hechas y anfitriones de más de 140 países. Bueno, ahí lo tenemos. Puedes viajar a Argentina, México, España, Colombia, Chile, Perú, España, Centroamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, África, Asia y Oceanía. Es decir, a todo el mundo. A todo el mundo. Viene aquí un día en la vida de un World Baker. Lo que World Baker ofrece. Confirmar tus viajes. Viajar con tranquilidad y con un seguro. Inspírate en la academia. Chatea con otros viajeros. Cuenta con nuestro equipo de soporte. Y contacta con millones de anfitriones. Mira, esta es la paginita. ¿Ves? Tú te vas al principio. Puedes ser un anfitrión. Y luego están los viajantes, los voluntarios. Por ejemplo, dice oportunidades de voluntariado. Hay un montón en cualquier parte del mundo. ¿Ves? Costa Rica, Chile, Argentina, España. Y luego el tipo de experiencias que estás buscando. Escuelas y fines lucrativos. Comunidades, ONGs. Casas de familia. Hostales, camping, posadas. Ecoalojamientos, casas de huéspedes. Una serie de cosas. Aquí te explican cómo funciona. Y vamos a ver rápidamente cómo es. Vamos a suponer que yo quiero ir un destino destacado a Italia, por ejemplo. Y en Italia tienes aquí varias casas de familia. En la provincia de Imperia, Italia, es alguien que ayude con el cuidado de los niños. Home care y gardening en Liguria, Italia. 20 horas semanales de trabajo. Trabajando en mantenimiento, jardinería, cuidado de niños y cuidado de mascotas. Mínimo 4 semanas, habitación privada y una comida. Este tiene 5 estrellas. Luego en este camping les ayudas a conocer personas nuevas mientras vives la gran experiencia outdoors. Son 25 semanas, labores de limpieza, tareas domésticas, recepción. De 3 a 10 semanas, camping y 3 comidas. Y así, como ves, es como tener un trabajo del extranjero ya seguro en el destino que tú quieras. Eso sí, el trabajo es de lo que caiga, de lo que haya. Y a ti te dan determinadas prestaciones. Alojamiento y comida, básicamente. Alojamiento y comida, eso es todo. Días libres y poco más, es lo que hay. Y tienes más cositas. Luego aquí te dan tips. Por ejemplo, mayor probabilidad de aprobación. Topanfiltiones, oportunidades para parejas. Por ejemplo, vamos a ver algo de permacultura, que no tengo idea de lo que es eso. Experiencia rural life in Polish mountains, es decir, en montañas de Polonia. 25 horas semanales, mantenimiento, ayuda en granjas eco, jardinería, mínimo 2 semanas, máximo 12, habitación privada y una comida. Eso que te dan. Solicitado y tal si le das a necesito ayuda ahora mismo. Tú aplicas ahora y ya te sale un formulario. Este anfitrión ha recibido 4 solicitudes recientemente y no dice cuántos necesitan. Pero oye, admitan parejas, admiten dúos de voluntarios. Y ya está, el anfitrión es este. Y aquí te pone todos los datos del anfitrión. Alojado por Samuel. Bueno, pues este es un sitio en el cual tú puedes irte de voluntario a diferentes sitios. Vivir una experiencia como voluntario. Y luego hay otra página. No te preocupes, insisto, abajo te voy a dejar los enlaces. Hay otra página que es esta, que es esta que se llama Me Voy al Mundo. Y aquí tú ganas dinero escribiendo para Me Voy al Mundo. Ojo, que tienes que estar viajando o haber viajado recientemente por tus medios, que esto es lo que piden ellos. Si te gusta escribir, tienes planes de irte al extranjero a buscar trabajo. O ya te has ido, estás en ello, tienes una oportunidad de ganar dinero escribiendo artículos para este portal con el concurso Tu Diario del Extranjero. ¿Ves? Aquí está el concurso. Este fue del 2020, pero sigue vigente. Ha repartido 2.100 euros en tres participantes durante tres meses. Los participantes ganan 50 euros por artículo. Un artículo por semana, con lo que han conseguido 200 euros al mes. Oye, no es mucho, pero es un extra que te va muy bien si vives en el extranjero. Y ya te dicen luego cómo. Son los tres diarios que ha habido de ganadores. Luego aquí viene cómo participar. Tienes que rellenar este formulario. Este formulario que te voy a poner aquí ahora. Te unes a un grupo de Facebook. Vienen los premios económicos. 50 euros por artículo hasta 600 euros por 12 artículos y premios adicionales. Se promocionará tus redes sociales y blog, bla, bla, bla. Este es el formulario. Es el formulario de suscripción. Sin más, ¿no? Un Google Forms. Está que te pide el correo, cómo te llamas. Si estás dispuesto a mostrarte en fotos y a dar tu nombre. Tú puedes hacerlo de forma anónima. O con tus fotos. En qué país vives actualmente. A qué país quieres irte. Si tienes un pasaporte europeo. Los idiomas que hablas. Los años que tienes. Estudios. En fin. Tú rellenas aquí el formulario. Y con eso ya entras a participar por ese premio de 2100 euros dividido entre tres participantes. Con estas dos formas tú puedes viajar y ganar dinero al mismo tiempo. Seguramente que hay más. Pero con estas tú ya tienes para empezar a postularte. Si tú quieres irte de voluntario y aparte que te paguen el alojamiento y la comida. Pues oye, aquí eso sí, hay que trabajar. Y si simplemente te quieres ir y quieres ganar dinero mientras viajas. Pues llenas el formulario. Abajo te voy a dejar los enlaces. No te preocupes. Y bueno, eso es todo lo que te voy a contar en este pequeño vídeo de hoy. Que ha sido muy rápido. Para que tú veas que hay opciones de viajar sin gastar tanto. Bueno, marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes viajar y ganar dinero al mismo tiempo. Con estas dos paginitas que vas a tener aquí abajo en la descripción. Me despido de ti. No sin antes agradecerte el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y reiterándote que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!